Con su veña, senadora presidenta, efectivamente estamos incluidos toda la república, esto no es privativo de ninguna entidad, sin embargo el punto de acuerdo que toma la mesa directiva, esa razón del punto de acuerdo que queríamos presentar el día de hoy, mi compañera senadora y una servidora, Lucero, y una servidora en relación a los problemas que han surgido en el estado de Puebla, nuestro estado, y Puebla, Puebla vive hoy una situación de emergencia que requiere compromiso, solidaridad y sensibilidad, no somos la única entidad que lo vive, Los frentes fríos y las tormentas invernales han provocado múltiples afectaciones a la infraestructura, los servicios, la vivienda, etc. De acuerdo a información que recibimos precisamente ayer de Protección Civil de Puebla, nos preocupamos la senadora Lucero y una servidora, porque sobre todo en la sierra norte de nuestro estado, como es Teciutlán, Tlauquitepec, Ayotosco, Tenampulco, han sufrido, Zacatlán, han sufrido múltiples, múltiples verdaderamente daños, caída de techos, árboles, postes, autos dañados, cortes de energía eléctrica, afectaciones a infraestructura y personas lamentablemente lesionadas. Son algunas de esas situaciones. Más aún, más aún nos preocupa la eventual entrada del Frente Frío número 46, que provoca en un fuerte sentido, verdaderamente, de la parte más vulnerable, la que está expensa a ese frío, a la lluvia, al viento, sobre todo a esas enfermedades respiratorias que se han incrementado tanto. Es necesario que todos los gobiernos de las entidades, nosotros se lo pedimos a nuestro gobierno del estado de Puebla, otorgue una adecuada atención a esta contingencia a fin de preservar la seguridad de las personas, reducir los daños a la infraestructura y evitar que las actividades productivas se vean afectadas. Tan solo, tan solo en Teciutlán, 23 familias fueron desalojadas, pues sus techos de sus hogares se desprendieron. Al igual que los techos del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho y de Centros de Salud Urbanos. Estas obras eran de reciente inauguración. Es necesario instrumentar las acciones pertinentes para atender las necesidades de la población, así como un plan para salvaguardar la integridad de la ciudadanía e impulsar una responsable y amplia campaña de difusión para lograr que esa ciudadanía que está más desprotegida se mantenga, por lo menos con más protección. Nosotros le pedimos también a la Secretaría de Gobernación y le solicitamos muy respetuosamente que a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales se analice la viabilidad de liberar al Estado de Puebla de los recursos para afrontar las contingencias generadas por este temporal. Muchas gracias, señora Presidente. Les agradezco que me hayan escuchado, aunque sé y lo aclaro, es un problema de las 32 entidades, no solamente de una. Nosotros ayer nos preocupamos, creímos que nuestra entidad era la más lastimada. Hoy sabemos perfectamente que estamos en la misma situación, muchas entidades. Les agradezco que me hayan escuchado.